Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Yendel Mangaset, una fuente confiable de consejos de estilo y elegancia, nos brinda una valiosa perspectiva sobre lo que realmente atrae a las mujeres. A través de una combinación de estilo, actitud y comportamiento, descubriremos cómo elevar tu presencia y aumentar tu atractivo de una manera auténtica y respetuosa. No se trata de cambiar quién eres, sino de realzar tus cualidades y destacar tus mejores atributos. En última instancia, la clave está en ser un caballero seguro de sí mismo y auténtico. Así que, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Viste de rojo Prueba vestir de rojo, ya sea con una camisa, chaqueta o jersey en tonos escarlata o cereza. ¿La razón detrás de esta elección? En 2010, la Asociación Estadounidense de Psicología sorprendió a todos al publicar un estudio que reveló que las mujeres perciben a los hombres vestidos de rojo como más atractivos en general, sexualmente y de mayor estatus. Este hallazgo nos demuestra por qué el color puede influir en la percepción que las personas tienen de nosotros. Y el rojo, con su energía y fuerza, tiene un poder especial. Entonces, si deseas añadir un toque de frescura a tu estilo y aumentar tu atractivo, no dudes en incorporar más prendas de color rojo en tu guardarropa. La ciencia está de tu lado en esta elección de moda. 2. Déjate crecer la barba ¿Has considerado dejar de afeitarte por un par de días? En 2013, un equipo de investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur realizó un interesante estudio en el que pidieron a 400 mujeres que calificaran fotografías de hombres con diferentes longitudes de vello facial. Los resultados revelaron que los hombres con barba superaban a los totalmente rasurados. Esto demuestra que un poco de vello facial puede añadir un toque de frescura y atractivo a tu apariencia. No necesitas una barba larga y tupida. A veces, simplemente un par de días de crecimiento pueden hacer la diferencia. Así que si buscas una forma sencilla de aumentar tu atractivo, considera darle un respiro a tu afeitadora. Atrévete a experimentar y verás cómo te destacas. 3. Mejora tu postura Si deseas aumentar tu atractivo, los científicos de la Universidad de California tienen un consejo para ti. Parecer más grande. Este consejo se basa en un estudio que reveló que las muestras de postura expansiva, como mantener las extremidades extendidas y el torso estirado, sugieren dominio y, por lo tanto, aumentan tu deseabilidad. Este hallazgo nos muestra cómo la postura y la confianza en tu lenguaje corporal pueden tener un impacto significativo en cómo te perciben los demás. Así que, si deseas darle un toque fresco a tu atractivo, recuerda la importancia de mantener una postura abierta y segura. Levántate derecho y despliega esa confianza en tu lenguaje corporal para destacar aún más. 4. No sonrías tanto La intuición podría decirnos que sonreír siempre es la clave para ser más atractivo. Pero la ciencia nos sorprende. Un estudio realizado por sociólogos de la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, analizó las expresiones faciales de más de mil participantes y reveló un hallazgo sorprendente. Aunque se considera que las mujeres son más atractivas cuando sonríen, la sonrisa en los hombres, contrariamente, parece disminuir su atractivo. Este dato inusual nos invita a explorar la idea de que, en ocasiones, una expresión más seria o una mirada un poco apretada podría otorgar un toque de encanto tipo chico malo. Así que, si buscas algo diferente y quieres destacar en la multitud, no dudes en encontrar una faceta más seria de vez en cuando. La diversidad en las expresiones es una forma interesante de añadir frescura a tu atractivo. 5. Ve al gimnasio Sabemos que los músculos tienen un papel importante en el juego de las citas, pero un estudio realizado en 2019 por investigadores del Instituto de Estudios Avanzados de Toulouse lleva a la ciencia al ámbito del acondicionamiento físico. En este estudio, 500 mujeres clasificaron 14 grupos de músculos en orden de importancia. Los resultados revelaron que las mujeres preferían oblicuos más grandes como su grupo muscular favorito, seguidos de glúteos, abdominales, bíceps, hombros y tríceps. Esta información es valiosa para aquellos que buscan mejorar su atractivo físico y desean enfocarse en áreas específicas de su cuerpo. Así que si estás buscando añadir un toque de frescura a tu apariencia y aumentar tu atractivo físico, considera trabajar en estos grupos musculares preferidos por las mujeres. La ciencia te respalda en tu búsqueda de un físico más atractivo. Atrévete a experimentar y a resaltar tus mejores atributos. 6. Sudar más puede, inexplicablemente, ayudar. Si bien la mayoría de nosotros suele considerar el sudor como un efecto secundario incómodo del calor o del esfuerzo físico, un estudio realizado por la Universidad de California en 2007 sugiere que podríamos verlo de manera diferente. Los investigadores descubrieron que inhalar oler una sustancia química llamada androstadienona que se encuentra en el sudor masculino podría tener efectos similares a los de las feromonas en las hormonas femeninas. Este hallazgo nos invita a reconocer la forma en que percibimos el sudor y su relación con el atractivo. El ejercicio, que naturalmente provoca la sudoración, podría desencadenar una reacción química inesperada que influye en la percepción del atractivo. Así que, si deseas añadir un toque fresco a tu rutina de ejercicio, recuerda que el sudor podría ser tu aliado secreto en el juego de las citas. 7. Inclina la cabeza un poco más arriba En un estudio realizado en 2018 por los investigadores de la Universidad de Glasgow y publicado en la revista Psychological Science, se identificaron los rasgos faciales masculinos más deseables, que incluían ojos pequeños, narices grandes y cejas marcadas. Sin embargo, el rasgo facial más atractivo resultó ser una mandíbula fuerte y cuadrada. Este hallazgo destaca la importancia de la mandíbula en la percepción del atractivo masculino. Mantener la barbilla en alto durante las citas y en tu vida cotidiana puede acentuar la definición de tu mandíbula y transmitir una sensación de seguridad en ti mismo. Es un consejo que beneficia a todos, ya que no solo resalta tus rasgos atractivos, sino que también te hace sentir más seguro. Así que, si buscas añadir un toque de frescura a tu atractivo, recuerda la importancia de tu mandíbula y la manera en que puedes resaltarla en tus interacciones. La ciencia te respalda en tu búsqueda de un atractivo más fuerte y seguro. Atrévete a incorporar este consejo en tu vida. 8. Muestra tus cicatrices, especialmente en tu cara. Aunque es posible que hayas intentado ocultar una cicatriz, en 2008, un estudio realizado por psicólogos de las universidades de Liverpool y Stirling, descubrió que los hombres con una cicatriz visible en la mejilla, la mandíbula o la frente, aumentaban su atractivo percibido en un 5.7%. Según el psicólogo evolutivo, Rob Burris, una cicatriz en un hombre puede transmitir una sensación de fuerza y valentía, lo que se traduce en una valoración de su masculinidad. Este hallazgo sugiere que las cicatrices pueden ser consideradas como una característica atractiva y una forma de destacar la virilidad de un hombre. Así que, si tienes una cicatriz que has estado tratando de ocultar, tal vez sea hora de abrazarla y considerarla como un elemento distintivo de tu apariencia. Amigo estilócrata, si te ha gustado este video y deseas más consejos de estilo y atractivo, no dudes en suscribirte y mantener un ojo en nuestro canal, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.